5 Dramas asiáticos sobre fantasmas, vampiros y magia, parte 2 5. My Hero Friend Disa Gumyo Este drama es una comedia romántica con una generosa dosis de fantasía. Está en la lista de mis favoritos de todos los tiempos. Como les mencioné en el 6, el Gumyo es una criatura fantástica del folclore coreano. Es un zorro de 9 colas que además puede tener apariencia humana. En estos casos, el Gumyo, generalmente, es una mujer hermosísima que vuelve locos a todos los hombres. Según la leyenda, el Gumyo, quien generalmente es un ser maligno, seduce a los hombres para comerse sus órganos. En el drama, el Gumyo, sin mina, en realidad tiene buenos sentimientos y lo único que quiere es vivir en paz entre los humanos y tener a alguien que la quiera. 4. Morim School es una escuela de artes marciales ubicada en el medio del bosque y tiene una barrera mágica que la protege. La escuela era parte de la asociación Morim cuyo principal propósito era proteger el Chintamaní, el cual, en las manos equivocadas, podía destruir el mundo. Como por ejemplo la Fuerza Maligna, una organización secreta cuyo propósito era adueñarse del arma. 5. Ustedes saben que yo soy débil con el bromace y creo que eso es lo importante de este drama. No es tanto el romance, ni el arma que, en las manos equivocadas puede destruir el mundo. Lo importante aquí es como dos hombres, Lei Unuo y Hongbin, luego de empezar una relación extremadamente accidentada, por supuesto, enamorados de la misma mujer, llegan a tenerse afecto, a respetarse, a confiar el uno en el otro, contra toda lógica, a convertirse en verdaderos amigos. Es esa amistad lo que finalmente salva el mundo. 3. Scholaru o Alex de Night es un drama sobre un vampiro cazavampiros. No pongan cara porque no es el primero, puedo mencionar, por ejemplo, habla de, Ángel y, por supuesto, los bams de la serie Lovat Stake de Carrelin Sparks. El drama nos presenta un Joseon controlado por un vampiro, Wee, Le So-Yuk. Wee era el que tomaba todas las decisiones importantes, mientras dejaba al rey lidiar con la minucia del día a día. Cuando algún rey o príncipe lo desafiaba, él lo mataba y ponía a otro en su lugar. Kim Sung-Yeol, Le Hon-Ki, inicialmente pretendía vengar la muerte de la mujer que amaba, pero, cuando el destino lo convierte también en vampiro, dedica todo su esfuerzo a destruir a Wee para liberar Joseon. ¿Y ustedes, son K-Adicts también? ¿Cuáles son sus dramas favoritos de fantasmas, vampiros y magia? ¿Nunca han visto un drama coreano? ¿Qué están esperando? Escojan uno de mi lista y empiecen. No se va a arrepentir. Dos Oranje Marmalade es un típico drama de high school con cliques, riángulos amorosos y griega. ¿Vampiros? Ok, quizás no es tan típico, después de todo. El drama nos presenta una sociedad en la que humanos y vampiros coexisten. Lo pongo entre comillas porque lo que pasaba en realidad era que los vampiros podían vivir su vida tranquilamente, siempre y cuando los humanos a su alrededor no se enteraran de su verdadera identidad. Si alguien se enteraba, tenían que relocalizarse. En esta historia, los vampiros han tenido que renunciar a muchas cosas para poder vivir entre los humanos. Además, eran víctimas de prejuicio y de discrimen y, para poder vivir en paz, tenían que esconder su verdadera identidad. Pero no todos piensan igual. Uno My Ghosts en este drama conocemos a Nabong San, Park Bo Young, quien venía de una familia de mediums y podía ver fantasmas. Toda su vida, Nabong San había tenido que lidiar con fantasmas que la buscaban y la poseían para completar lo que sea que los mantenía aferrados a este plano existencial. Es precisamente de esta manera que ella conoce a Shin Soonae, Kim Seulgi, quien había muerto hacía casi tres años, pero no recordaba cómo. Según la trama, ella no había podido pasar al otro lado porque había muerto virgen. Soonae poseía mujeres en un intento de perder su virginidad y poder dejar de ser un espíritu, pero no había podido encontrar un hombre con estamina que pudiera ayudarla con ese pequeño problema sin casi morir en el intento. Soonae poseía mujeres en un intento de perder su vida.